Monita, casi te matan hoy. ¿Qué? ¿Con esa tijerita? Bueno, escuchá una cosa. Te guste o no, vos vas a tener un guardaespalda encima tuyo día y noche hasta que yo encuentre a Bárbara. Y fin de la discusión. Yo ya tengo a alguien que está encima mío día y noche y no pienso cambiarlo. Buen día, le dijo la chancha a la cri... Ah, la, la. ¿Martín? Eh... Salió, salió. Sí, se fue a buscar una persona, creo. Vos, está bien. Le dejo su cappuccino, no te lo tomes, ¿eh? ¿Vos querés algo? Ah, sí. Qué bueno que lo preguntes. Y quisiera, eh... una cita con vos, sin azúcar. ¿Perdón? No. Estás perdonada, ¿eh? Sí. Bueno, en realidad te perdono si aceptás ir a bailar conmigo. Hoy la tomaron un copetín con unos petifurs. Elegí vos el lugar. ¡Pero qué canchero que son unos petifurs! Grasa. Ni siquiera me conocés, ya me está invitando a salir. No, justamente, justamente no quiero salir con vos para... para conocerte. Bueno, ¿qué decís? Este... ¿Aceptás? Ah, bueno, veo que ya se vieron. ¿Se presentaron? No. No. Ella es Esperanza Muñoz, es mi asistente. Y novia. Ah. Y él es Sebastián Andrade, tu nuevo guardaespaldas. Sí. Chao. Disfruta la tecnología. Vivila en Fravega. Fravega. Primeros siempre. Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Ya le dije que no necesito ningún guardaespaldas, viejo. Que soy una estrella de telenovela. Eh, monita. Mientras Bárbara esté libre, yo quiero que vos tengas un guardaespaldas, porque los chicos y yo vamos a tener también guardaespaldas. Y voy a tener que estar todo el tiempo con este coso, atrás mío. Eh, disculpe por el coso este, no se preocupe, señora. Señorita. Señorita. Y no te disculpo nada. No, mire, es que ni se va a enterar que... No, no me voy a enterar porque vos no vas a estar. Meta loba dentro del armario y a mí déjame te hinchar. Monita, no voy a discutir. No, no vas a discutir esto porque no tiene discusión, porque es mi vida y con mi vida hago lo que se me canta un pito. Ah, escúchame, Esperanza, monita. Eh... A veces, eh... Lo entiendo, no se preocupe. Disculpen, ah, porque no... No se preocupe, que sea de mí. Estoy acostumbrado, es parte de mi trabajo. Al principio, como que la gente se resiste, vio andar con custodia. Ahora, si me deja hablar con ella, yo creo que la puedo llegar a persuadir. Andrade, créame que Esperanza es una persona bastante difícil de persuadir. Pero, si quiere intentarlo, bueno, yo no me opongo para nada. Tengo mis tácticas. Ah, muy bien. ¿Cómo lo hizo? Tácticas, ante todo tácticas. Estrategias, tácticas. ¿Dónde está Mercedes? ¿Qué sé yo? ¿Alfredo dónde está? No sabemos. ¡No sabemos! ¡Pero viejo! ¡A ver, sígueme! ¡Deja de desautorizar esta empresa! ¡Ay, Dios santo! Te juro que no sé qué me pasa, pero yo me he hecho adicta a tu cuerpo. Sí, mirá, yo te voy a decir una cosa. Latin Lover, está Juan Carlos Dual, Guido Gorgatti y yo. Y ya no queda más, ¿eh? Entonces tengo suerte. Sí. ¡Ay, qué bueno! Bueno, esto es tuyo, rubia. Nos vemos, ¿eh? Chao, hasta luego. Chao, pará. Acompáñame al auto. Lo que pasa es que tengo que hacer una escala técnica porque tengo que descargar el frasco. Ah, bueno, te espero. Descargar los frascos y te espero. Es un frasco grande. Va para un diario, el diario de hoy y el diario de ayer. Así que nos estamos viendo. Bueno, me voy. Chao, malo. Ay, me gusta, me gusta. Y no sé por qué me gusta tanto. Ay, me gusta. ¡Flaco, por favor! ¿Cómo te tengo que pedir que no me persigas? Simplemente estoy cumpliendo con mi trabajo, monita, nada más. Pero yo no necesito niñera. Soy la monita Muñoz, viejo. ¿Por qué no lo mirá de esta manera? Usted es muy importante para el señor que sabe. Lo único que quiere es que usted esté segura. Por eso, ¿eh? Sí. ¿Qué me quiere decir con eso? Que Martín te contrató porque me ama, porque me quiere, porque soy lo más. Bueno, básicamente sí. Bueno, está bien, entonces te podés quedar. Pero dame aire, no me hinches. Espera, espera, espera. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tengo que registrar su habitación. Por si la moscas. ¡Abajo de la cama, no hay ropa sucia! Ajá, míralo al mono saliendo con King Kong. Se lo voy a tener que contar a Martín. Yo puedo entender que vos estás mal. Entiendo que Mercedes se casa mañana y esto te tiene mal y toda la mar en coche. Pero eso no es excusa para que vos descuides tu trabajo, Alfredo. No sé de qué me estás hablando. ¿No sabés de qué te estoy hablando? Del guardaespaldas de la monita te estoy hablando. ¿Qué hay con él? ¿Cómo qué hay con él? ¿Vos lo viste bien? Sí. ¿Y? ¿Y qué? A simple vista me pareció muy serio, muy profesional. Ah, muy profesional. ¿Por qué no me mandaste a Brad Pitt? ¿Por qué no me mandaste a Tom Cruise? ¿Por qué no me mandaste a Johnny Depp? ¡Parece un modelo el tipo este! ¡No es un guardaespaldas! ¿Estás celoso? No, no estoy celoso. Te pedí muy claramente que pidas por el abuelo de este chico o por el padre de este chico. El abuelo murió. Y el padre está en otro caso seguramente. Y si Nielsen manda al hijo... Nielsen al final siempre hace lo que quiere, río. ¿Querés que pida que manden a otra persona? No. ¿Qué es esto? El contrato con los afganos. Hay que revisarlo. Deja feo. Yo lo reviso después. Ahora quiero saber cómo le fue a José en el examen. Ay, mi chiquitita, ¿pero qué es lo que te pasa? Que te vas así, tan de repente. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que saqué la conclusión, mamá, de que los hombres son todos iguales. Te usan como un saquito de té. Una mojadita y después te tiran. Decímelo a mí, decíselo a mamá. Sabés la cantidad de veces que pasé por eso. Pero, mi chiquitita, te vas a olvidar del Uribe. Va a aparecer otro hombre en tu vida. Y te vas a olvidar como te olvidaste de los otros. Bueno, tampoco me trates de trola, mami. Que tenés que reconocerlo. Vos sos igual a mamá. Lo llevamos en la sangre, esa sangre que nos hierve. No quiero sufrir, mamá. No quiero sufrir. Ay, mi chiquitita, es por eso, por eso te querés ir del... ¿Por qué? Porque querés volver al pueblo, por eso. No, al pueblo no puedo volver. Dejé un tendal también. Ay, mi amor. ¿Y a dónde te pensás ir si no vas allá? Tengo ganas de viajar, mamá. De conocer gente nueva. Quizá me enganché con alguien que tenga una urgencia de turismo. No sé, conocer gente. Quiero volar, mamá. ¿Aprobaste? ¿Qué hablo? En Ungaria, yo ahora, sí, aprobé. ¿Y cómo hiciste así eso rebruto? Ay, qué amoroso. Qué lindo el apoyo familiar que tengo desde nacimiento. O sea, no seas malo, que aprobó con nueve. ¿Con nueve? ¿De quién te copiaste? De nadie. Ah, no. Mi profesora me enseñó. Qué bueno, te la recomendé yo. Así es. ¿Sabés qué? Nosotros nos vamos a ir a poner la mesita con Rosa. ¿Se quedan a comer? No, no, no. No se quedan a comer, no. ¿Y a dónde? No te importa, así que vamos. Chuma, qué es esta enana. No salió a mí, eh. Sofí, escucháme, ¿me aguantás? Prendete la tele, no hay ningún problema, me voy a bañar. Eh... Llevar a comer unos ravioles con tubo y pesto. Impresionante. No, te agradezco, pero hoy no puedo. ¿Y el trato? Que me acordé que tengo un compromiso. ¿Compromiso? Eh, sí, un cumpleaños. Pero perfectamente, no podemos ir a comer y te llevo el cumpleaños. No, José, discúlpame. Sí, la dejamos por otro día. Dale. Chau. Chau, Sofí. Chau. ¿José, no la viste, Coquita? ¿Qué pasó? Estaba con vos recién, Laura. Y le abrió al jardín. ¿Qué pasó con Sofí? José, no. Andá, no, tú raro. ¿Dónde vas? Voy a ver qué pasa, Laura. Trata de que no te lleven preso. Dale. Vas a dejar a tu familia. Ahora que mamá te recuperó. ¿Qué tenés a tu hermano? No me tenés a mí. Tenés una familia, poche. No, mamá, porque si yo vine hasta acá es para saber que tengo esa familia y confiar siempre en esta familia y volver siempre, siempre que tenga ganas. Ay, chiquita, me vas a hacer llorar, ¿eh? No, que se le corra el rimel y después parece chunquita. Ay, no seas sabandita, ¿eh? Mirá que te doy con la chanclita, ¿eh? No, no, no. Que sos mi chiquita todavía. Y dígale a Quique que lo quiero, que lo quiero mucho y que deje de tomar cerveza, que está criando una panza terrible a terminar de taxi hoy en la salada. Chiquitito. Me llevo dos bombachitas suyas que me gustaron. ¿Me afanaste dos bombachas? No, es un regalo de despedida. Bueno. ¿No? Llévatela de recuerdo. Bechito. Chau. Seguí la dieta, mi amor. Estás media cuadradita. Chau, bebé. 9.45 AM. Pasás por lo de Etel. Me agarrás todo mi vestuarismo. Me lo dejas acá colgadito. Yo hago unas llamadas, termino la agenda, vengo y me lo pongo. No vi 50, no vi 50. ¿Pero cómo vas a venir a trabajar vos el día de tu boda? No podés trabajar, Mercedes. Pero escuchame una cosa, yo...